Hola amigos, hoy les vengo trayendo la segunda colección de libros como hacer que encontré por la red. El link lo dejaré en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es pinturas. Muchas maneras de hacer dibujos y diseños. El siguiente es papel. Cosas que se pueden hacer con papel, cartón y cartulina. El siguiente es de acción. Muchos juegos sencillos para divertirse. El siguiente es muchas máquinas y aparatos sencillos con movimiento. El siguiente es muchos modelos que realmente vuelan hechos de papel y cartulina. Aviones. Y por último es marionetas. Guía sencilla de la técnica y manejo de marionetas. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.